Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos y más deportes de este martes 10 de octubre. Lleva 8 días como entrenador del club deportivo Manchego Ciudad Real. Llevará 3 o 4 entrenamientos al frente del equipo capitalino. Se enfrentaba este domingo al Pedroñeras en casa en su partido de debut como entrenador del equipo y consiguió una de las victorias importantes porque ya tras 5 derrotas consecutivas del equipo necesitaba el conjunto ganar además ante uno de los rivales directos. Hablamos del asturiano, natural de Avilés, Sergio Inclán que nos acompaña tras esa semana de acoplamiento a la ciudad y al club. Sergio Inclán, bienvenido a Más Deportes, a Más Televisión. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme y la verdad que contento de estar aquí. Felicidades por la victoria. Muchas gracias, sí. Una victoria necesaria por esa trayectoria que llevaba el equipo y que había sumado más que nada por sumar puntos, que al final es de lo que se trata. Llevábamos muy pocos. Desventaja con relación al resto. Hemos acortado esa desventaja y la verdad que en ese sentido satisfecho. Había que ganar sí o sí, como se dice, lo civil o lo criminal. Bueno, sí. No exactamente. Al final eso de ganar sí o sí, a mí que me expliquen cómo es. Porque no lo sé. En el fútbol no se puede, ¿no? Lo desconozco. Entonces, bueno, tratamos de hacer las cosas que habíamos trabajado durante la semana, tratar de ir implantando conceptos, de ir haciendo las cosas más o menos de una manera. Y, bueno, pues la verdad que tuvimos en ese sentido afortuna y el compromiso de los futbolistas, que sin ellos es imposible, ¿no? En los medios de comunicación pudimos hablar la semana pasada, mitad de semana, con Diego Rivas. Hablaba de que su llegada no suponía una revolución, sino que cada entrenador quiere defender o atacar de manera diferente y que estaba poniendo más énfasis en cómo defender diferentes circunstancias. Es eso, al final, ¿no? No encajar tan fácilmente como a lo mejor ha encajado el manchego, ¿no? Sí, bueno, tratamos, o yo por lo menos siempre trato de basarme en el buen trabajo del técnico anterior, ¿no? Seguramente que hay muchísimas cosas fenomenalmente bien hechas y, bueno, después cada uno tiene unos ciertos parámetros o unos ciertos conceptos que cree que deben resolverse de una manera y, bueno, en ese sentido yo había visto que el equipo había encajado 17 goles y eso es una sangría muy grande, ¿no? No se puede encajar tantos goles y, bueno, hemos, sí, marcado un énfasis en diferentes situaciones de juego que se suelen dar, sobre todo en tercera división, porque hay que tener en cuenta, pues, por las categorías y cómo se juegan dichas categorías y tratar de resolverlas de la mejor manera, ¿no? O por lo menos aunar voluntades para que esas situaciones se resolvieran, pues, de la manera que queremos y de manera efectiva, ¿no? ¿Y han encontrado el porqué de esa tan sangría de goles o eso no se puede estudiar? Evidentemente yo tampoco tengo los datos, yo me baso un poco, pues, del martes hacia aquí, que he llevado siete días en el equipo y, bueno, hay unas bases fundamentales en las que yo creo y que son de, bueno, de obligado cumplimiento y eso es lo que hemos tratado un poco, pues, de tratar de inculcar durante esta semana para, bueno, pues, para verlo reflejado el domingo, ¿no? Le digo porque la temporada pasada estábamos muy acostumbrados, Sergio Sánchez fue Zamora de la categoría, hubo muchos partidos en los que Manchego quedó en la portería imbatida y era extraño que ese equipo recibiera tantos goles en circunstancias. Sí. Pero nunca se sabe al final, ¿no? Porque llega ahí portería imbatida. Bueno, también hay que recordar que tampoco es que hay, yo creo que ha encajado nueve goles en dos partidos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya también es un dato que ya te va lastrando, ¿no? Y más, igual, quizás, en Almanza, que creo que recordar que, bueno, que a última hora se encajaron una serie goles, pero, bueno, que igual el equipo, pues, por diferentes circunstancias, pues, no compitió hasta el final y también eso va lastrando, ¿no? Pero, bueno, las temporadas son diferentes, los futbolistas, aunque sean similares, pues, siempre hay cambios y esos cambios, pues, son diferentes contextos dentro de la competición y dentro del equipo propio y, entonces, bueno, los equipos se ven afectados, ¿no?, por esas circunstancias. Entonces, bueno, ya te digo, desconozco un poco el porqué, si puedo tener, prever las situaciones que se habían dado, pero no es que hayamos hecho ningún tipo de revolución, sino haber marcado unas pautas de comportamiento que era lo que nos, lo que me preocupaba de cara por, pues, ahora ir asentando unas bases de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo se ha encontrado el grupo? ¿A lo mejor había también que hacer también un trabajo psicológico aparte con el equipo o eso lo han encontrado bien? Bien, bien, me lo he encontrado bien. Hombre, cierto es que cuando hay un cambio de entrenador, pues... La gente se activa, ¿no? Se activa de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es algo que hay que tratar de, luego, de aprovechar en esa inercia, ¿sabes? Pero no he notado ninguna diferencia con respecto a otros equipos, un equipo, pues, eso, con un nivel de compromiso alto, con ganas de trabajar, con actitud, con ganas de ir, pues, eso, adquiriendo los comportamientos que queremos y la verdad que en ese sentido muy bien y muy satisfecho y con una actitud muy positiva, ¿no? Dijo en la presentación, en la rueda de prensa de la presentación que ya se vería si usted pintaba con pincel o con brocha gorda. ¿Ha decidido ya con qué pintar o todavía hay tiempo? Exacto. Bueno, hay tiempo, vamos a ir valorando, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que hacer es valorar, en función de las diferentes capacidades que tenemos de la gente, pues, cuáles son los comportamientos que más les benefician y dónde podemos ser eficaces, ¿no? ¿Necesidades del equipo? ¿Ve necesidades, oportunidades de fichajes o...? La verdad es que ni me lo he planteado siquiera, ¿no? El bastante tengo ahora mismo con la plantilla que tenemos, con ir eso, ya te digo, ir asimilando conceptos y ir, bueno, pues, también conociendo algunas futbolistas que no conocía, que dentro de la plantilla que son nuevos o que vienen de otras comunidades y que me interesa conocer cuanto antes, ¿no? Y esta semana, además, es extraña en la tercera división con esos tres partidos, repite partido en casa este jueves contra el Marcha Malo contra otro de los rivales directos de Mancheo. Bueno, directos a estas alturas no se sabe muy bien cuáles son, ¿no? Esto, la Liga, yo creo que está muy igualada, hay un nivel de igualdad tremendo y no quita que ahora cualquier equipo enganche una serie de resultados positivos y se enganche a la parte alta, ¿no? Sí es cierto que es importante porque volvemos a jugar en casa, podemos, tenemos la oportunidad de, bueno, y la ilusión de volver a sumar tres puntos y enlazar dos victorias consecutivas, que eso nos catapultaría un poco en la clasificación, aunque ahora no miramos absolutamente nada para ella, pero sí es cierto que, la verdad que, bueno, llega demasiado, con demasiado poco tiempo o espacio para poder seguir trabajando y asimilando cosas, pero es lo que hay, ¿no? Al final no ponemos paños calientes y vamos a tratar de afrontar con las máximas garantías el partido. El Mancheo Ciudadal ha hecho público su planning semanal, descansaron este lunes, entrenan ahora dentro de unos minutos en el polibordigo Juan Carlos, se entrenan en la prioridad de partido, ¿esta semana rara trastoca sus planes o más o menos va a hacer lo que más o menos va a hacer durante toda la temporada? No, trastoca. Pasará que hay partido juega. Trastoca el partido, ya sin más, trastoca el partido, ¿no? Sí es cierto que evidentemente las cargas de trabajo tienen que ser mucho menores, tienen que ser mucho más controladas para llegar con las máximas garantías a este segundo partido, que es el que nos interesa, al tercero ya veremos cómo llegamos. Y sí es cierto, ¿no? Evidentemente no haríamos o no vamos a hacer el mismo entrenamiento hoy martes y mañana miércoles que si hubiese una semana limpia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El partido el domingo es especial para usted, ¿también? Sí, sí, es un sitio bonito donde he pasado cinco o seis meses, no, siete, no sé exactamente, siete, creo que siete meses buenos, una situación también que llegué muy comprometida con el equipo colista, con ocho puntos, un poco más avanzada la competición, conseguimos sumar 48, que con arrastres hubo que sumar muchísimos puntos y la verdad que una temporada de la que me siento muy satisfecho y muy satisfecho por el trabajo que hicieron los futbolistas, porque la verdad que les exigí mucho y dieron el callo, ¿no?, como se suele decir. ¿Y está exigiendo también aquí en Manchego Ciudad Rale de primer día? Sí, sí, mi forma de trabajar es esa, es la exigencia máxima, ¿no? En cada entreno, en cada minuto de entrenamiento, en cada día, solo entiendo el fútbol para poder competir de la mejor manera el domingo, pues en base a la exigencia diaria, ¿no? Y a partir de ahí, pues poder competir de la mejor manera. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí en IMAX Deportes. Este lunes no pudo estar por temas personales que no vamos a contar aquí, pero cuando el momento que ha podido aquí ha estado, y yo se lo agradezco de primera, vaya, se me ha dado la cara y mucha suerte para este jueves y para el domingo y que el Manchego Ciudad Rale salga de ahí de los puestos de descenso. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en IMAX Deportes hablando de fútbol también y de solidaridad, estás hablando, uniendo al fútbol con la Asociación Vívela. Vamos a verlo. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neuromuscular degenerativa que pese a haber sido descrita hace ya creo que 140 años, carece todavía de una terapia efectiva. Conocemos a personas, hemos visto y vamos sabiendo afortunadamente cada día un poco más de cuál es la situación de la enfermedad, de la investigación y de estos vecinos y vecinas que la sufren. Por eso, igual que otras enfermedades desconocidas pero atroces, requieren de nuestra solidaridad y de nuestra sensibilización y de nuestra concienciación también. Por eso también están hoy aquí David y Mari Carmen y por eso la asociación recién creada, muy joven en nuestra ciudad, Vivela, de amigos, familiares y enfermos de ELA, se ha puesto en marcha para organizar un evento, un día, una jornada, en el que podamos ser parte también de ellos y parte de esta respuesta a la necesidad de conocimiento y sensibilización que nuestra sociedad tiene y Ciudad Real también. Será el sábado 21 de octubre cuando, gracias al trabajo de la asociación, todos podamos meterle un gol a la ELA, un poco como dice el eslogan, en dos tiempos. En un tiempo de mañana en la Plaza de la Constitución, en el que, bueno, pues de una manera solidaria, por un pequeño donativo, podremos estar aprendiendo de la enfermedad y colaborando para la investigación. Y por la tarde, en el campo del Arache, un partido de peñas y todo ello con la colaboración de más de 15 empresas y también de la Fundación Atlético de Madrid. A todos ellos, empresas, fundación y asociación Vivela, tenemos que agradecer que nos ayuden a conocer el ELA y que nos ayuden también a ser una ciudad solidaria y que contribuye también para la investigación y la mejora de los afectados. Y nosotros estamos trabajando para dar voz a esas personas, a esas familias que tanto lo necesitan. Nuestras actividades van encaminadas a recaudar fondos para la investigación y ayuda asistencial de esas familias, ya que muchos recursos son a nivel económico prohibitivos para algunas familias. Por ello, damos gracias al Ayuntamiento, al Patronato, a la Fundación Atlético de Madrid y a todas las empresas que se han volcado en esta actividad, entre otras muchas que realizaremos a lo largo del año y 2018, para recaudar fondos y ayudar a esta gente que tanto nos necesita. Simplemente pues que esta es una de las actividades de las muchas que tenemos organizadas para lo que es el año 2017-2018, que como bien ha dicho mi compañero, aunque sí que se pretende recaudar dinero. Continuamos aquí en IMAX Deportes, en este martes 10 de octubre, con nuestra tradición, con nuestra sección habitual de fútbol de los martes, con el entrenador, con el doctor Jesús Jiménez Tato. Bienvenido de nuevo a IMAX Deportes, ¿cómo estamos? Muy bien, una vez más, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos aportar algo y bueno, pues... Vamos creciendo, ¿eh, Tato? Sigue la gente, ¿eh? Cada vez más, afortunadamente, este fin de semana he estado en el campo de Villarrubia y hay gente que se interesa sobre cuál va a ser el siguiente topic y bueno, pues la verdad que es digno de alabar que poco a poco podamos ir creciendo en audiencia. Vamos a hablar, vamos a hablar de esta octava jornada en el grupo 18 de tercera división con buenos resultados, con derrotas que duelen, como la de la Maduro, con victorias importantes como la del Atlético Tomioso contra el Villarobledo. Nosotros apostamos la semana pasada porque va a ser un partido importante para el equipo de Darío, pero el equipo Auri Verde consiguió una importante victoria que les hace seguir creciendo. Pues la verdad es que sí, como bien has dicho, nosotros apostamos por la victoria del Villarobledo, afortunadamente nos hemos equivocado a favor del tome y eso, que yo personalmente me alegro y felicite al míster por el gran resultado y un resultado que dice mucho de un equipo... Lo bien, lo bien en redes sociales. ...que dice mucho de un equipo que empezó con alguna que otra duda, pero bueno, parece ser que, si no me equivoco, ha acumulado tres victorias consecutivas, lo cual se consolida dentro de una zona un poquito más cómoda. Villarrubia 3, Villacañas 0. Visitaba el estadio municipal de Villarrubia a los ojos, forma Villarrubia, uno de los equipos de revelación de la temporada. Es el campo de los entrenadores, Tato, porque allí te encontraste con muchos entrenadores en activo del grupo 18 de tercera división y es que Villarrubia tiene arriba potencial de sobra. Tiene un Icon Medina que, como saben, ha jugado en primera división con los Asuna y tiene un Rubén Moreno, que es uno de los mejores delanteros de la categoría y que marcó un auténtico golazo de falta. Sí, señor. Bueno, pues la verdad que, vamos por la primera parte, que anunciabas es un campo donde siempre te sueles encontrar con compañeros, es un sitio que, bueno, pues digamos que yo lo catalogo como el Madrid de la tercera división. Sí que es cierto, estábamos allí varios entrenadores, unos en activos, otros esperando la llamada. Pero bueno, qué decir de Villarrubia. Tiene un potencial ofensivo muy bueno. Rubén Moreno, hay que hablar muy poquito de él. Cada vez que juega marca, por lo menos los partidos que yo le he visto, mete dos, no solamente el primero, sino que hace dos goles. Es tan importante el primero como el segundo. Y bueno, pues Nico quizás que todavía no esté al 100%, pero en un futuro va a ser un jugador muy grande y tiene una experiencia y una trayectoria muy importante. Por lo cual, pues de Nico se espera un gran rendimiento dentro de la entidad Villarrubia. Visto, victoria importante de Manchego Ciudadal contra Pedroñeras. Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a felicitar aquí a Sergio Inclán. Pues siempre se ha dicho que entrenador nuevo, victoria asegurada. Y aquí concretamente se ha, digamos, la pócima ha dado su efecto. Sergio Inclán debuta con victoria. Yo que me alegro tanto por él como por el equipo y por ser el equipo de nuestra provincia ciudad real. Derrota de las que duelen, la del Almagro en los últimos minutos en el Manuel Trujillo. Pero justamente lo contrario de lo que pasó hace dos semanas cuando ganó en los últimos minutos. Pues sí, es la medicina opuesta, digamos. En el anterior partido tuvieron fortuna frente a la zuqueca y ahora, pues bueno, se le ha puesto en contra el resultado en esos minutos finales que se esperaban y que ibas ganando y nunca esperas que te den la vuelta. Máxime primero te empatan y luego te vuelven a hacer otro gol. Entonces, pues creo que es un resultado adverso para el Almagro Club de Fútbol. Derrota de un voluntarioso Miguel Turreño ante el Conquense. Una visita siempre complicada, pero claro, les costó con la expulsión de Lope antes del descanso y eso, pues claro, si le das ventaja a un conquense, pues al final consigue la victoria. Pues sí, uno de los entrenadores que estaba allí en el campo de Villarrubia era Aillón. Estuve hablando con él y, bueno, hablamos un poquito así por encima del Miguel Turreño y tal. Y bueno, pues él también andaba un poco preocupado por, digamos, por la inercia positiva que venía trayendo el Miguel Turreño y porque es un equipo compacto a pesar de que, bueno, pues le va a costar sumar porque la tercera de este año es bastante compleja. A ver, a pesar de las expulsiones, no nos olvidemos que es muy difícil ganar el Afón Santa. Es un campo grande, el Conquense es un equipo de los llamados hasta la arriba, por lo tanto hay que ser objetivos. El Miguel Turreño, en mi opinión, puede perder dentro de ese campo. A ver, a ver, a hacerlo justo para ganar, a lo mejor 0-1. Bueno, ese 0-1 no dice lo que fue el partido, pero claro, esperábamos más, ¿no? Sí, no muestra a lo mejor una solvencia competitiva, pero bueno, si somos realistas, lo más importante en el fútbol hoy en día para los entrenadores es ganar. Para Manu Calleja, hombre, yo supongo que él prefiere ganar 2-3-0, pero ganas 1-0, también tienes alguna lectura positiva, dejas la portería a 0. Ya él van 7 jornadas. Y sumas 3 puntos. Pues yo creo que también es un resultado idóneo para puntuar. Esta semana, como sabes, hay jornada entre semana que es el festivo del 12 de octubre del próximo jueves. Tú que eres entrenador, supongo que ahora has estado en esta semana en la que vas a tener 3 partidos. Yo lo digo basándome en la base de Manchego, Ciudad Real, que sé que este lunes descansaba. ¿Cómo lo planteas tú? Porque claro, primero hay que recuperarse ese entrenamiento invisible que llamamos los entrenadores, que es tan importante como entrenar también, ¿no? Bueno, pues digamos que lo podemos equiparar un poco como si hubiera la misma semana o semanas previas, partidos, Champions y Copa del Rey. En semanas, pues bueno, que juegas muchos partidos, en este caso 3, dentro de un microciclo o un ándodos. Bueno, pues lo más importante para el jugador y según los estudios están demostrando, es que la recuperación mental es lo más importante. Es decir, hasta transcurridas 72 horas, en los estudios abogan que el jugador no está recuperado al 100%. Es decir, yo en mi opinión lo interesante aquí es alternar recuperación, digamos, mental, que es ausencia de trabajo. Por ejemplo, Mourinho siempre hablaba de recuperación total, no le llamaba como descanso, es decir, no ir a entrenar, hacer una recuperación total. Y luego yo haría pues una parte fisiológica, que es la recuperación que todo el mundo conoce. Los que más minutos han disfrutado, pues hacen un tipo de entrenamiento y los que menos minutos han disfrutado, por no llamarlo suplentes, pues hacen un entrenamiento y más intenso compensatorio para equiparar las cargas. En este caso, pues bueno, casi todos los equipos, excepto Villarrubia, vienen de jugar el domingo, pues bueno, tienen tres días para preparar el partido, por lo tanto, tienes dos, digamos que tienes que hacer, por ejemplo, el lunes yo hubiera hecho una recuperación total, el martes recuperación fisiológica y el miércoles, por ejemplo, una situación táctico-estratégica. Luego el jueves tienes partido, el viernes hubiera dado otra vez descanso o recuperación total para un aspecto más mental y el sábado por la mañana, pues bueno, unos conceptos, hubiera unado la parte técnico-táctica estratégica junto con recuperación fisiológica dentro de la misma semana. Y la otra semana, pues intentaría dar un poquito más de descanso debido a que los futbolistas no son 100% profesionales, sino van a tener unas estrategias de recuperación nutricionales, psicofísicas, etcétera, intentaría dar un poquito más de descanso para nos llevar a la plantilla sobrecargar tanto emocionalmente como a nivel condicional. Coge tu carpetita porque vamos a hablar del topic, como dice Tato, de esta semana, que nos viene muy bien, sobre todo a los que no somos primeros entrenadores aún todavía, y hablamos a esta cámara, por favor, Tato, que nos ayuda nuestro amigo Pepe, sobre el análisis del rival. Esta hojita es la que llevas cuando vas a ver los partidos de tus posibles rivales para saber sus puntos buenos y sus puntos malos. Pues bueno, esta es una hoja modelo que normalmente hemos creado los entrenadores, cada cuerpo técnico tiene la suya. Yo normalmente intento descifrar qué modelo de juego va a ampliar el rival al que me voy a enfrentar y en función a lo que él despliega y lo que tú eres capaz de hacer, pues empiezas a planificar la semana. Concretamente, pues yo cuando veo, voy a ver un partido, por ejemplo, voy a prepararlo, porque para mí es importante ver los aspectos defensivos, es donde hace el pressing, por ejemplo, donde lo realizan, en qué zona, si lo orienta la banda, si es en tres cuartos, si te dejan salir jugando, si no, qué tipo de repliegue usan, qué distancia tienen entre líneas, no solo entre el portero, sino la línea de atrás, porque todos estos engranajes defensivos del rival te van a dar opción a que tú puedas, pues bueno, poder atacar con más solvencia y que el jugador esté mucho más preparado para poder utilizar unos ataques adecuados para el modelo defensivo que utiliza el rival. Los aspectos ofensivos en contraposición a los defensivos del rival, pues bueno, había que ver qué ocupación, por ejemplo, tienen en el campo, cuál es su amplitud, si están adelantados, si los laterales evolucionan los dos, si dejan uno, si salen jugando con los centrales, si no, si se mete mucho el medio centro, en fin, todo eso para que tú, a la hora de hacer tú, ahora el pressing, porque cuando hablamos de conceptos ofensivos del rival, tú estás en situación de defensa, no puede ser la pelota, pues bueno, tienes que ver cómo vas a neutralizar esos ataques de ellos. Bueno, también qué tipo de juego, si es asociativo, si es directo, las distancias que usan entre líneas, todo eso nos va a ir dando una idea para ir configurando tanto las tareas como, digamos, la dirección de partido que el entrenador va a transmitir a sus jugadores. Luego, dentro de la línea de defensa, por ejemplo, tenemos que ver si tu línea de defensa se adapta a lo que te va a obligar a hacer su línea de ataque, es decir, a veces tenemos jugadores que tienen mucha movilidad, nuestros jugadores defensas, por ponerte un ejemplo, no son buenos a la espalda y bueno, tienes que utilizar una estrategia, para mí cada partido es diferente, lo que utilizas en un partido, aunque tengas el mismo jugador, no te va a valer para otro, porque vas a tener jugadores, unos van a ser referencia, otros van a ser jugadores con hipermovilidad, por ejemplo, aprovechando aquí, Capello es un jugador que va muy bien al choque, es bajito y tiene mucha movilidad. Si vemos el delantero del Villarroledo, que el año pasado estaba en las pedroneras, si vemos es un delantero referencia, que las bajas todas, que juega muy bien de espalda, por lo tanto, vamos a necesitar un tipo de ayudas en unos partidos diferentes a los otros. También, pues dentro de los aspectos defensivos, a la hora de preparar un partido, tienes que ver cuál es su lado débil, si hacen bien o hacen mal las coberturas, cómo son dentro del juego aéreo, sus centrales y laterales, cuál es el más débil, cuál es el más flojo, a cuál le quería hacerle la presión, y todas estas cosas que yo sé que hoy tenemos un espacio muy breve de tiempo, pero tenemos que intentar dar pinceladas para que si hay algún entrenador que esté interesado, pues bueno, que no la pida y nosotros se la damos. Dentro de los conceptos ofensivos, pues bueno, ver si sus laterales se incorporan o no, a la hora que nosotros tengamos que evitar, por ejemplo, que nos hagan el 2 contra 1 al banda, si tiene que bajar nuestros extremos, si no tiene que bajar, etc. Si los centrales de ellos, pues inician el juego largo, inician el juego corto… Es definitiva, que un entrenador tiene que ser consciente de las cosas buenas y malas de su rival. Claro, tú al final siempre tienes que tener una observación sistemática, porque claro, si no sabes a lo que te enfrentas es muy difícil que puedas planificar con aciertos. Vamos a ver, en el fútbol puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero cuantas más cosas tengas controladas, más fácil va a ser poder encontrar tu éxito. Si tú no tienes una observación objetiva, es muy difícil que tengas un gran plan de acción, un planning. Ese planning tiene que venir de una preparación previa. Esa preparación nos va a dar un rendimiento, que por desgracia en el fútbol el rendimiento es el resultado. Y nos catalogan a los entrenadores y a los jugadores, más al entrenador en función del ranking. Si tú has hecho una buena observación y has sido capaz a determinar los puntos débiles y los puntos fuertes del rival, te vas a acercar mucho más al éxito. ¿Por eso vas a ganar? No, pero tú estás dando un análisis más certero de lo que puede pasar en el campo. Y luego queda una cosa que ya es muy incontrolable, es la interpretación durante el juego de los jugadores y tu capacidad para poder cambiar algunos aspectos que tú creías que los tenías controlados y no. Más o menos esto es el ciclo de entrenamiento de un equipo, partiendo de una observación sistemática. ¿Vas a ir el jueves a ver algún partido? Pues bueno, el jueves no estoy aquí, voy a estar en Madrid, entonces no voy a poder ver ninguno, pero el fin de semana que viene sí. Concretamente creo que tengo pensado ir a ver el Almagro con el Madrid de Joss. ¿Y el Aymiel Lafuente vas a ir a verlo? El Aymiel creo que sí, solamente por ver el segundo entrenador, que como ya sabe, y ya le he dicho fuera de antena, los ayudantes están para trabajar durante el juego. Eso es. Quiero observar su trabajo y sus aportaciones al primer entrenador. ¡Qué precio me mete ya, Tato! Bueno, nos veremos el domingo. Muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene hablamos de qué trabajar cada día de la semana para tu equipo, ¿no? Sí, concretamente voy a intentar traer un artículo que estaría publicado en la literatura científica para partir de una objetividad, luego cada entrenador le puede dar la orientación que quiera. Vamos a ver qué es lo que deberíamos trabajar en cada día de la semana para poder orientar a otros entrenadores y sobre todo que utilice nuestro hashtag y que nos hagan preguntas y gustosamente, si las sabemos, intentaremos responderlas. Preguntas sobre fútbol, a tatodeportes, arroba imastv.es, en las redes sociales, tatodentrenador, jvileros, arroba jvileros y arroba tatodentrenador, guión bajo creo que es, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues ahí nos pueden preguntar sobre todo este fútbol. Nosotros nos vamos, como siempre, sonrían, sean felices. Mañana miércoles nos acompaña el entrenador del básquet Cervantes Femenino, David Guerra, así que atentos a este día antes del festivo. Sonrían, sean felices. Hasta luego. Sonrían, sean felices.